Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de la Estaca Balsequillo. En esta ocasión estamos aquí Benjamín y yo, miembros del Sumo Consejo de la Estaca, para hablar acerca de la conferencia de Estaca que va a ser el fin de semana del 27 y 28 de abril. Benjamín, cuéntanos, ¿cuál es el propósito entonces de una conferencia de Estaca? Según el Manual General de la Iglesia, en el capítulo 29, que es el capítulo que habla de todas las reuniones que tenemos en la Iglesia, en la parte que explica sobre las conferencias de Estaca, dice que la conferencia de Estaca tiene como propósito fortalecer la fe en Jesucristo de los miembros de la Estaca. Entonces, eso nos indica que los mensajes que vamos a escuchar en la conferencia tienen ese propósito, que nosotros podamos acercarnos más a Jesucristo. Y si te das cuenta, también está muy relacionado con cuáles son los propósitos que tiene la Iglesia en general. La Iglesia tiene como misión llevar a cabo algo que llamamos la obra de salvación y exaltación. Y una de las prioridades de la obra de salvación y exaltación es vivir el Evangelio de Jesucristo. O podemos verlo también desde la perspectiva que otra de las prioridades es invitar a todos a recibir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, tener una reunión que se lleva a cabo dos veces al año con el propósito de escuchar mensajes que fortalezca nuestra fe en Jesucristo, al final cumple esa misión que tiene la Iglesia para con sus miembros o para con las personas que aún no son miembros, pero que se les invita a escuchar el Evangelio. Fíjate que has mencionado algo muy importante, ¿no? Cómo personas que quizá no son miembros de la Iglesia pueden participar de la conferencia y se pueden ver fortalecidos en ese esfuerzo por fortalecer el testimonio que tenemos de Jesucristo, ¿no? De su expresión, de su misión. Entonces, hablando con respecto a su asistencia o a quienes participan, pues nos dividimos en diferentes sesiones y dependen las sesiones los participantes que se esperan puedan asistir. Exactamente. En el caso de esta conferencia que tendremos ahora en este fin de semana del 27 y 28 de abril, va a haber tres sesiones de la conferencia. Entonces, el sábado 27 habrá dos sesiones. La primera de ellas, a las 4 de la tarde, será una sesión para poseedores del sacerdocio. A esta sesión están invitados todos los hermanos poseedores del sacerdocio. Eso significa desde el sacerdocio arónico hasta el sacerdocio en el 15. Significa que vamos a tener participantes desde jóvenes que en este año cumplen los 12 años, por ejemplo, hasta pues hermanos adultos, ¿no? Si ellos son poseedores del sacerdocio, están invitados a esta primera sesión de la conferencia, el sábado 27 a las 4. La siguiente sesión será el mismo día, el sábado, a las 6 de la tarde. A esta sesión se le suele llamar la sesión para adultos. Y por lo general es una sesión a la que están invitados los miembros de la estaca a partir de los 18 años de edad. Y la sesión general será el domingo a las 10 de la mañana y esa es una reunión a la que están invitados todas las personas, miembros o no miembros de la iglesia que deseen asistir. Entonces, digamos, por grupos de participantes, así es como podemos identificar estas reuniones. Ahora, otro dato importante, David, es que las reuniones, o más bien las conferencias de estaca, son programadas por el presidente del quórum de los 12 apóstoles. Entonces, cuando un presidente de estaca va a presidir su conferencia de estaca, él recibe una carta firmada por el presidente del quórum de los 12, en este caso el presidente Holland, donde se le da la asignación de presidir esa conferencia. Entonces, la importancia que tienen las conferencias es tal que ni siquiera es que la presidencia de estaca programa las reuniones, ni siquiera elige las fechas, ni siquiera deciden la presidencia de estaca, no es como que el presidente de estaca dice, ah, bueno, ahora yo voy a presidir. No, todo esto viene por asignación apostólica. Y como muchos de los miembros de nuestra estaca sabrán, las conferencias de estaca se llevan a cabo dos veces al año. Lo normal, o por lo general, o lo que se acostumbra, es que de esas dos conferencias al año, una de ellas la preside, el presidente de estaca, por asignación del presidente del quórum de los 12, y en alguna otra la preside algún 70 de área, también por asignación del presidente del quórum de los 12. Independientemente de quién sea la autoridad que vaya a presidir la conferencia de estaca, esa persona que va a presidir entonces, al momento de planificar la conferencia, toma las decisiones en consejo con las personas que tiene que verlo, por ejemplo, con sus consejeros, y es el presidente, de cómo se van a llevar a cabo esto que decíamos de las sesiones, ¿no? Si habrá una sesión del sacerdocio, si será una sesión solamente para líderes, si será para un consejo de barrio, como se ha hecho en ocasiones anteriores, incluso si esas sesiones serán el sábado, o si son el domingo, porque también se puede dar el caso. Entonces, dependiendo de algunas circunstancias que considera la autoridad que va a presidir la conferencia, se toman esas decisiones. En este caso, es tal como lo hemos dicho, una sesión para poseedores de sacerdocio, una sesión para adultos, y una sesión general, en el caso de esta próxima conferencia. Fíjate que me da mucho la atención lo que has mencionado, porque muchas veces creo que como miembros de la iglesia, a veces solemos decir, no, bueno, es que viene la conferencia de Estaca, bueno, yo creo que puedo ir de vacaciones o puedo ir a otro lado, ¿no? O es como tomar esas vacaciones porque viene una conferencia. ¿Alguna vez, perdón que te interrumpa, y es importante por lo que acabamos de mencionar, alguna vez escuché el comentario, a lo mejor como Estaca nos hemos acostumbrado, porque la primera conferencia, o la de primer semestre, es en el mes de abril, entonces hay años que coincide con las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Y alguna vez he escuchado el comentario de, bueno, es que cómo se le ocurre al presidente de Estaca poner la conferencia de Estaca en las vacaciones, si todo el mundo va a estar fuera. Y no, es importante que entendamos que esta decisión la toma el presidente del quórum de los 12 apóstoles. Entonces, repito, de ahí que podamos entender o llegar a elevar nuestra comprensión de la importancia que tiene esta conferencia. Claro, la asistencia y el prepararte durante la semana para poder asistir en estas sesiones. No solamente asistir a la sesión general del domingo, sino también poder asistir a las sesiones del sábado. Vamos a escuchar, imagino, discursantes con temas, con discursos específicos, a las necesidades de la asistencia de estas sesiones. Por ejemplo, la sesión del sacerdocio, como mencionabas, pues quizá vamos a escuchar a nuestros líderes de barrios y de Estacas, o miembros de los poseedores del sacerdocio, con temas específicos a los poseedores del sacerdocio, que les va a ayudar, que les va a beneficiar y que va a ayudar también a ese fortalecimiento del testimonio del Señor. Exactamente. Como ha sido el caso, por ejemplo, decimos, no será en esta ocasión, pero en otras conferencias se ha invitado a, o se ha organizado más bien esa sesión para líderes, y entonces los mensajes han tenido que ver cómo, en ese papel que los asistentes a esa reunión desempeñan en el liderazgo, cómo pueden mejorar el servicio que prestan en el llamamiento que tengan, ¿no? Entonces, sí, efectivamente los mensajes que escuchamos son del interés del grupo de personas que está invitado a esa sesión. Ahora, otro dato, David, también es a quiénes más tenemos como invitados entre las personas que van a dirigirnos esos mensajes. Normalmente en las conferencias de Estaca nos dirigen la palabra miembros de la Estaca, ¿no? Tenemos tanto a nuestros líderes, obviamente los miembros de la presidencia de Estaca, como algunos otros miembros de cualquier barrio de la Estaca que hayan sido asignados por ellos, con suficiente anticipación para que puedan preparar el mensaje que nos van a dar. Pero también hay otros participantes, entre quienes toman la palabra, que son invitados por la presidencia de Estaca y que también es importante que escuchemos lo que tengamos que decirnos. Por ejemplo, tendremos a un miembro de la presidencia del templo. Y esta conferencia es muy especial porque será la primera vez que habrá un miembro de la presidencia del templo de Puebla solamente. En la conferencia pasada tuvimos invitado al presidente del templo de Puebla, junto con el presidente del templo de la Ciudad de México. Ahora en esta ocasión tendremos nada más a un miembro de la presidencia del templo de Puebla, tendremos al presidente de misión de la Misión México-Puebla Sur, junto con su esposa. Tendremos también a los líderes de los misioneros de servicio también. Ellos están invitados a la conferencia y podremos también escuchar mensajes de ellos. Perfecto. Pues muy bien. Fíjate que ahorita hablando, bueno, estoy viendo toda la asistencia, los discursos, la importancia de poder estar presentes en estas sesiones de la conferencia de Estaca. Y también ese proceso de poder crearla, de poder desarrollarla. No sé, por ejemplo, ahorita se viene a la mente la música, ¿no? La importancia que también tiene la música en las conferencias para poder, pues, avivar ese espíritu que se espera para poder ser fortalecidos. En esta ocasión, pues, tendremos y contaremos con la presencia de coros. Por ejemplo, en la sesión de sacerdocio tenemos un quinteto en cuestión de varones que están saliendo bastante para poder presentar y poder tener estos himnos de alabanza del Señor. En la sesión de adultos tendremos un coro formado por JAS, por jóvenes adultos solteros. Y también en la sesión general tendremos un coro formado por mujeres, bueno, mamás y sus hijas. Y también se va a hacer muy interesante eso, ¿no? Por esa oportunidad de que su mamá y sus hijas, la mamá y las hijas puedan participar en este coro. También va a ser como ese detalle o ese recuerdo de haber participado en la conferencia de Estaca. Entonces, yo creo que también son detalles que también fortalecen y es un todo, ¿no? El poder participar en esta conferencia de Estaca. Sé que quizá a veces hay asignaciones, ¿no? Por ejemplo, a cada coro un de elders de los diferentes barrios, de poder quizá estar en el acomodo o estacionamiento. Tengo diversas asignaciones que también forman parte de poder tener esta conferencia de Estaca. Sí, esto que mencionas de la música, de algún otro tipo de asignaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con preparar el edificio, ¿no? La limpieza, poner las sillas en su lugar, o durante las sesiones ver asuntos como de seguridad, el estacionamiento. Eso habla también del tiempo que toma preparar para la conferencia de Estaca. Tú, mejor que nadie lo sabe, ¿no? En el tema de los coros, el tiempo que llevan ensayando para estar listos para la conferencia. Y así como la música es un ejemplo, o sea, cada asignación también podemos ver que hay una cierta preparación. A cada uno de los participantes se le avisa con suficiente anticipación. Podemos verlo como si fuera cualquier cosa, pero cuando pienso en esto y pienso, por ejemplo, en los hermanos, a quien se les pedirá hacer una oración en alguna de las sesiones y se les avisa con semanas de anticipación. A veces lo lógico es decir, claro, alguien que va a dar un mensaje, pues que se prepare, ¿no? Que estudie, que estructure su mensaje, ¿no? Y es lógico pensar que se le avise con anticipación. Pero aún en detalles como a la persona que va a dirigir los himnos, a la persona que va a ofrecer la oración final en tal o cual sesión, avisarle con anticipación. Repito, esto habla de la importancia que en la iglesia tienen estas conferencias. Y obviamente cuando hablamos en la iglesia, lo importante es que lo veamos, no la iglesia como institución. Al final esta es la iglesia de Jesucristo. Claro. Entonces, la importancia que para el Señor tiene que nosotros participemos en nuestras conferencias destaca. Porque, volviendo al principio, si es una reunión que tiene el propósito de fortalecer nuestra fe en Él, obviamente nuestro Señor Jesucristo es la persona a quien más le importa que nosotros participemos. Porque Él desea que fortalezcamos la fe que tengamos en Él. Al final esto es algo que viene ordenado por Él. Es su iglesia y es como funciona el orden en la iglesia que Él ha establecido. Entonces, podemos tomarnos la invitación a participar en la conferencia destaca como una invitación que nos hace Él, más que una invitación que nos hacen nuestros líderes o nuestra familia incluso, o nuestros amigos, si es el caso que estoy yendo por invitación de mis amigos. Al final, a todo lo que sucede en la iglesia, es Él quien nos está invitando. Entonces, quizá este es el mensaje más importante que podamos dar a las personas que nos están viendo y escuchando. Que el Señor nos invita a escucharle este fin de semana en la conferencia destaca. Gracias, Benjamín. Pues nos gustaría terminar con esta parte, ¿no? El saber que el Señor nos está invitando a su conferencia este próximo fin de semana, 27 y 28 de abril. Ojalá nos puedan acompañar y que podamos estar fortalecidos, recibir ese fortalecimiento de nuestra fe en Jesucristo. Gracias por estar con nosotros en este episodio y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.